Ahora mismo estamos interviniendo en la Plaza de la Cultura. Una obra majestuosa, sumamente importante, que va a contribuir al fortalecimiento de la cultura. El gobierno está haciendo ahí, a través de la comisión que dirijo, está haciendo una inversión de alrededor de 800 millones de pesos. ¿Van a ser intervenidas todas las áreas de la Plaza de la Cultura? En todas las áreas, eso se está modernizando, con sistema de iluminación, con sistema de cámara, sistema de seguridad, sistema contra incendios. A partir de dos o tres meses, nosotros estaremos entregando esa obra, el presidente estará entregándola.